los ángeles negros se visten de luto en esta ocasión para darle el adiós a uno de los integrantes más importantes y sobre todo una pieza fundamental de su historia quédate con nosotros aquí en famous close up porque te contamos todos los detalles amigos aunque este año 2021 lo iniciamos con las mejores vibras para buscar grandes oportunidades desafortunadamente los estragos de 2020 siguen arrastrándose a nuestro presente y nuevamente continúan llevándose grandes personas del mundo del espectáculo quienes formaron parte de nuestras vidas y por supuesto se convirtieron en todo una leyenda en esta oportunidad le damos la despedida a una figura completamente emblemática de los ángeles negros nada más y nada menos el fundador de esta agrupación musical chilena en el año 1961 mario gutiérrez este hombre que con su voz y con su talento cautivó al mundo entero adueñándose de nuestros corazones a pesar de que esta noticia pues ya es lo suficientemente triste la familia de mario gutiérrez no únicamente tiene que lidiar con su partida sino también el mismo día de esta situación se fue nada más y nada menos la señora en catalina álvarez la esposa y madre de los hijos de mario gutiérrez toda la familia se encuentra completamente devastada llorando pues a estas dos grandes personas quienes eran una pieza fundamental en su vida de hecho los hijos de mario gutiérrez hicieron un comunicado oficial a través de su cuenta de twitter para informar todo lo que estaba sucediendo queridos amigos fans y seguidores de esta leyenda llamada mario hernán gutiérrez contreras fundador de los ángeles negros guitarrista insane de esta emblemática agrupación chilena jamás reconocida en su magnitud en su tierra chile agrupación fundada en san carlos en marzo de 1968 ha elevado su vibración a lo más alto del encuentro con el señor elevemos una sentida oración para que su transición sea ligera y sea recibido con un coro de los ángeles celestiales para su eterno descanso muchos de ustedes se preguntarán en este instante qué fue lo que pasó y por qué le tenemos que dar la despedida a este señor con apenas 71 años desafortunadamente amigos la enfermedad de la coronita lo atrapó y él no pudo salir de sus garras mario gutiérrez tuvo que enfrentarse pues a esta situación al contagiarse y pues vino acompañado de una diabetes bastante desarrollada que él tenía desde hace algunos años a pesar de que se le dio todo el tratamiento necesario pues todo ocurrió en este 20 de enero del 2021 de hecho pues ya hay varias figuras por parte del mundo del espectáculo quienes se han pronunciado para darle el sentido pésame a la familia pero en especial se pronunció universal music méxico con el siguiente comunicado lamentamos la partida de mario hernán gutiérrez contreras fundador director musical y guitarrista de la agrupación los ángeles negros así como el de su esposa catalina álvarez nuestro más sentido pésame a sus familiares a mí y amigos que en paz descansen a pesar de que mario gutiérrez y toda su agrupación eran de origen chileno como lo dice el comunicado de su hijo pues en chile jamás tuvo un reconocimiento tan grande como lo hizo en méxico tenía más de 50 años al frente y liderando pues los ángeles negros incluso en el 2018 hicieron su última aparición en el teatro metropolitano de la capital azteca para celebrar pues estos 50 años a lo largo realmente aquí en famous close up lamentamos la partida de este gran hombre y de su esposa así que los invito pues a mandarle un mensaje lleno de amor a todos los familiares para que puedan superar este momento lo más pronto posible y únicamente pues este día se convierta en un trago amargo y que siempre prevalezcan los recuerdos buenos y todas las vivencias que tuvieron junto a sus padres hasta aquí llegamos el día de hoy en famous close up los invito a suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up